¿Por qué, como toda revolución, hay que evitar que se desmadre? ¿Por qué terminaste así? Bueno, porque tiene cosas enormemente promisorias este avance tecnológico, pero las propias investigadoras, cuando dieron a conocer esta técnica, que, como digo, fue una revolución, porque ya antes de que se publicara, ya se habían mandado a publicar otros seis trabajos aplicándola y modificando células en el laboratorio. Y después que se publicó, en poquito tiempo, en un par de años, se habían publicado 20.000 papers o trabajos científicos aplicando esta técnica. Entonces, ellas mismas escribieron en las revistas científicas más prestigiosas que, ojo, está muy bien, que hay que utilizarla, que hay que explorarla, que hay que aprender, pero que tenemos que tener cuidado en cómo se aplica, porque si uno habla de modificar genes, podría pensar, así un poco en clave ciencia ficción, que en un futuro podría venir una persona y pedir, por ejemplo, que en el embrión de su hija o hijo por nacer, le inserten un gen para que sea más inteligente, aunque la de inteligencia no depende, ¿no? Sabemos de un gen. Más alto, más claro. Más alto, con ojo más claro, que tenga más, digamos, que tenga los genes que están asociados con capacidades atléticas. Bueno, en fin, hay una infinidad de aplicaciones. Especialmente Jennifer Doudna escribió muy rápido un artículo para la revista Nature diciendo, ojo, esto no tenemos que aplicarlo todavía a la modificación embrionaria en humanos. Vos que estás en casa, ¿de qué está hablando Nora? Es algo tan interesante. Es cada célula, cada papel que nosotros tenemos tiene adentro nuestro gen. Entonces yo saco eso, lo desenrollo así, lo pongo acá arriba y le digo, bueno, le voy a poner algo para, no sé, para qué le pongo, para el tratamiento de algo. Saco un pedazo y le pongo otro. Es que una locura, aparte de pensarlo así. A ver, explícame lo que hicieron estas dos mujeres, porque no lo entiendo del todo bien. Ellas estaban trabajando, Emanuel Charpentier trabajaba con la industria del yogur y estaba preocupada porque había virus que atacaban a las bacterias que ayudan a preparar, a desarrollar el yogur, ¿no es cierto? Entonces estudiando eso encontró que las bacterias tenían un sistema para contrarrestarlo eso. Y al mismo tiempo también Jennifer Doudna, que es la que estamos viendo ahora en pantalla, que era de la Universidad de California en Berkeley, también estaba estudiando este sistema. A veces ocurre eso, que en distintos lugares justo coinciden en el mismo momento en estudiar el mismo tema. Y entonces, ¿ellas qué encontraron? Que las bacterias tenían un sistema que tiene dos elementos. Por un lado, el ARN, ¿viste ese que se usó para preparar las vacunas? Bueno, es el mensajero que lleva las instrucciones para crear proteínas. Pero en este caso, este ARN... Llevaba algo más. No, era el mensajero que copiaba la parte del virus que quería desmontar. ¡Qué inteligentes son las bacterias! ¡Es tremendo lo inteligente! ¡Increíble! Y por otro lado, unas tijeras moleculares, que son las que se llaman Cas9. También hubo otros que trabajaron en esta. Ellas dos fueron las que ganaron el Nobel, pero 20 años ya también estaba trabajando en esto Francis Mojica, un español que fue el que empezó a interpretar este sistema. Entonces, estos dos elementos. ¿Y qué hacen? Reconocen un gen particular dentro de los 23 mil y pico de genes que tiene nuestro ADN, que tenemos todos dentro de cada una de nuestras células. Reconocen ese fragmento. Entonces, el ARN guía a la enzima esta que se llama Cas9. La guía al lugar y le dice dónde tiene que cortar. ¿Sabés una cosa? No me imagino dos científicas de la hostia, como dirían, en la playa, ¿viste? En la playa, juntas de la playa. Ahí es donde aparecen las mejores ideas. Bueno, son humanas dos. Son humanas, pero bien, gracias. Es como los médicos andan al congreso y lo ven que salimos a la playa, vestimos casi con camisa. Así. ¿Vos sabés que yo tuve la suerte de conocerlas? ¿En serio? Sí, porque ellas ganaron en 2015, ese año en el que la revista Science reconoció este avance como el más importante del año, la técnica esta, les otorgaron el premio L'Oréal Unesco por las mujeres en la ciencia. Y me tocó ir como periodista a cubrirlo. Ese año también lo ganó Andrea Gamarnik, nuestra viróloga. Entonces, tuve la oportunidad de conocerlas y de entrevistarlas. Una nació en las afueras de París, la otra en Hawái. Y dice que ella estaba siempre muy interesada por el mundo natural. Bueno, resulta que coincidieron en este congreso en Puerto Rico y un día, en 2011, se fueron a caminar por la playa, a intercambiar sobre sus investigaciones y se pusieron de acuerdo para escribir este trabajo juntas que se publicó en 2012 y desataron una revolución. Muchas cosas están patas para arriba. Por ahí el país nuestro está un poco patas para arriba. Pero hay tanta gente que trabaja con pasión. Tanta gente argentina que hace cosas espectaculares, como acaba de nombrar Andrea Gamarnik. Tanta gente que trabaja por el otro, que le hace bien al otro, que hace cosas buenas por el otro. Y esto, dos médicas que se encuentran en una playa en Puerto Rico, dicen, che, esto que le pasaba a la bacteria que estaba en el yogur, ¿no le puede servir para el tratamiento del cáncer futuro? Es magnífico. Y te cuento algo, hay un argentino también, te dije que hay mucha, como todos los avances científicos, no los hace una persona sola, ni dos. Hay mucha gente que va sumando ladrillitos. Y dentro de esos que sumaron ladrillitos, hay un joven argentino que se llama Luciano Marrafini, que trabaja en Estados Unidos y que fue uno de los primeros en aplicar esta técnica y hizo distintos descubrimientos. Pero esta historia, como a veces sucede en la ciencia, es una novela. Porque después de que se dio a conocer, se inició una batalla legal entre Jennifer Doudna, de la Universidad de California, y también científicos del MIT y de Harvard, por quién tenía los derechos para patentarlo. Pero bueno, eso para otro momento. Si yo le tomo la mano a Nora, le saco una célula, de esa célula yo puedo ver dentro su ADN. Es algo increíble, uno no se da cuenta cuando se escribió todo esto. No te das cuenta porque no lo pensás, porque no tenés por qué saberlo, ni por qué pensarlo, ni otra cosa. Pero todo lo que se puede generar, y todo lo que se está generando, todas las vacunas que viste nuevas, vacunas para el tratamiento del cáncer, el avance es tan magnífico, es increíble todas las cosas que se pueden generar. Y vuelvo a repetir, porque uno no se da cuenta y parece que todo está mal, y no está todo mal. Si vos te la pasás viendo cosas que están mal, y bueno, te la comes y parece que está todo mal. Pero hay tantas cosas positivas, y tantas cosas lindas para contar, y tantas cosas, gente buena, porque hay eso que voy, parece que estoy redundante con este tema, pero no, hay tanta gente buena que hace cosas buenas, que a mí me alucina poder mostrarlo, como vimos recién, como vemos ahora. ¿Cómo lo ves para el cáncer esto? Bueno, esa es una de las áreas donde piensan que esta técnica puede, digamos, aplicarse, ¿no es cierto?, reemplazando genes defectuosos o interviniendo en los tumores, pero es todo para el futuro, ¿no? Hay que pensar que lo más fácil y que ya se está haciendo es utilizarlo, y se utiliza en laboratorios de la Argentina y en laboratorios de todo el mundo para la modificación de plantas y de organismos animales. Y de hecho, tiene un papel muy importante en la preparación de los cerdos humanizados para trasplante, porque esos cerdos... Para contarle bien esto, porque es importante, ¿cómo es? Viste que siempre faltan órganos para trasplante. De hecho, nosotros charlamos en otra edición sobre los senotrasplantes, o sea, utilizar órganos de animales, en este caso cerdos, que son los que se aplican, digamos, por su tamaño, porque coinciden bastante con la biología humana, para trasplantarlos a los seres humanos. Ya se hizo un ensayo con un corazón. Esos cerdos, se les modifica el embrión para hacerlos, se llama humanizados, o sea, más similares, se le quitan algunos genes que pueden causar el rechazo. Y se utiliza esta técnica para cortar esos genes que pueden generar el rechazo inmediato, se utiliza esta técnica. Mirá lo que hacen. Generan un cerdo en el cual le sacan unos genes que va a permitir que te trasplanten un corazón de cerdo en el futuro. Parece loco, ¿no? Parece re loco lo que estamos hablando, pero es real y ya está en funcionamiento. Ya hay... Ya se hizo. David Bennett fue el primero, se hizo un trasplante de corazón, vivió alrededor de dos meses y el trasplante funcionó muy bien. Lo que pasa es que era un paciente muy, muy enfermo, que tenía muchas comorbilidades y entonces, bueno, a los dos meses falleció porque estaba... De hecho, no era elegible para un trasplante convencional. Entonces, él firmó un consentimiento informado y dijo que yo quiero prestarme este ensayo para que avance la ciencia. Nora, para mí es un gusto que estés acá. Me tengo el placer. Lo digo así, pero me encanta. Lo doy sumamente agradecido a Canal 9 que me dé la posibilidad de hacer un programa con esta cantidad de invitados, de personas que... Claro, son geniales. Nora, un placer. Nos vemos. Un placer.